Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, bienvenidos a Con Tres Puntos. Yo propongo hoy tres elementos para la discusión. En primer lugar, la escasez de gasolina, las colas en Caracas, que son muy largas e inacabables. También propongo hablar sobre el comando de campaña del Partido Celeste Unido de Venezuela y, finalmente, cuál va a ser la decisión de Capriles en materia electoral. ¿Qué les parece? Excelente, excelente agenda. ¿Gasolina? Sí, empieza usted. No, no, bueno. Porque yo veo las colas todos los días caminando. Hay gente que ya tiene los pies planos dándose cola. Ah, sí, señor. Sí, señor. Y mañana podemos llevarlos a los pies planos para que también hablemos de eso. No, hemos venido llevando el tema en contrapunto y es supremamente grave que el sector refinador venezolano no tenga la capacidad de reacción para ni siquiera cubrir el mercado interno. Incluso, Vladimir, es tan complicado que no estamos produciendo suficiente petróleo para refinar las necesidades del mercado interno que son como 120 mil barriles. Y ahora vas a decir que la culpa de eso es de las sanciones, por supuesto. Claro. Porque toda la culpa la tiene Estados Unidos. ¿Cómo decepcionar a Vanessa? No decirlo. No decirlo. Fíjate, por ejemplo. Nadie es responsable aquí de nada. Pero fíjate, claro que es irresponsable. Ahora, pero hoy Jorge Roy, en la entrevista que yo le hacía precisamente para la carta, él decía que le pide a Trump que deje pasar la gasolina para Venezuela. Le pide a Estados Unidos eso. Bueno, entonces fíjate, hay por ahí el rumor, el rumor y la especie de que vienen nuevos tres barcos, tres barcos desde Irán que salieron, los que traerían cerca de un millón de barriles. Pero el problema está en que parece que el pueblo venezolano está condenado a tener gasolina importada por mucho tiempo porque no tenemos la capacidad de refinación para hacerle, digamos, frente a nuestras necesidades. Porque las refinerías están por el suelo. Y ese es un tema el cual hay que atacar porque hay que resolver el problema de las necesidades de combustible que tenemos. Ahora, eso no se arregla sin un acuerdo político. Absolutamente. No se va a arreglar. No se arregla sin un acuerdo político porque además una de las soluciones, como lo plantea Jorge Roy, es que inmediata, además, es que Citgo provea la gasolina, los 120 mil barrios diarios. Que lo ponga ahí en las costas. Tú te imaginas la gente haciendo cola aquí unos barcos en las costas venezolanas a la espera de... Eso es una de las soluciones. Claro, pero además tenemos el problema que existe una estrategia de que pareciera el muñequeo de los inventarios. ¿Por qué? Porque pareciera que comienza la mayor escasez de gasolina en Caracas justo cuando el 7x7 se flexibiliza más. ¿A quién lo atribuye? Y hay quienes lo atribuyen a que es para que la gente no se mueva tanto. Y el otro tema que no lo vamos a desarrollar. Para protegerla. Para cuidar su salud quitándole la gasolina. Esa es una genialidad. Una genialidad. Bueno, yo no la estoy catarro... Es una hipótesis de trabajo, Goyo, porque no es, digamos, no está comprobado que así sea, ni es sensato en nada, sobre todo en tiempo preelectoral. O sea, el gobierno jugando con gasolina en medio de la pandemia. Bueno, no, no, pero es que la otra hipótesis es la electoral, ¿no? Es la electoral. Estoy guardando los inventarios para cuando hagan falta, justamente hacia el mes de noviembre, cuando necesite... ¿Le haga falta a quién y para qué? Le haga falta al gobierno, evidentemente, Valencia, para tratar de generar un mejor clima electoral. Y todo eso lo vamos a estar viendo también con los pies planos mañana. Ahorita no hay ninguna decisión que se adopte que no tenga que ver con eso. El gobierno, cualquier paso que da, tiene... Está medido para eso. Tiene la direccionalidad concreta. En la mira. Hacia las elecciones. Creo yo, Vanessa, ¿no? Yo sí creo que debe haber acuerdo político para eso, pero eso nos pone nuevamente en la dualidad institucional en la que estamos, de la que parece que no se puede, afortunadamente, en este espacio sí, que trabajamos con muchísima libertad y siempre lo reivindico y lo reconozco. Pero en otros sitios no se puede hablar de la realidad de que para una parte del mundo Juan Guaidó es el presidente del país y para otra parte del mundo Nicolás Maduro es el presidente del país. No, lo digo por lo del acuerdo. ¿Por qué no ayuda a que se resuelva el problema de los venezolanos? Lo digo por lo del acuerdo, y lo digo por lo del acuerdo, José Gregorio, porque es evidente que para poder traer gasolina de sismo hace falta un acuerdo político. Es decir, se necesita el visto bueno de Guaidó. Y me voy al ejemplo de Héroes de la Salud. ¿Cuándo se materializa el bono? Cuando finalmente hacen los trámites ante la administración Trump para que esos recursos bajen. Y yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que falta para que Guaidó le den visto bueno a que se satisfaga la necesidad de combustible a los venezolanos? ¿Eso ayudará a Maduro? ¿Ayuda al pueblo? O sea, ¿cuál es el cálculo allí? Creo que hay que pensar en la gente. Yo creo que hay que pensar en la gente. Y ninguno de los dos factores políticos está pensando en la gente. Cada uno está haciendo su cálculo. Pero ahí entramos con la diferencia. La responsabilidad tiene que ser diferenciada. Bueno, siempre se ha dicho. Porque ustedes ponen en el mismo saco, en la misma estatura de responsabilidad. Lo que pasa es que la clase política está metida siempre en el mismo saco porque es la clase política. No, pero hay una gente que ejerce el poder. Cada uno tiene más culpa que otra. Eso es así, es otra cosa. Para ustedes todos, no, nadie ha dicho eso. Vamos a decir lo siguiente, fíjate lo siguiente. Lo que pasa es que para ambos, las necesidades de la gente terminan siendo una barajita de intercambio electoral o político, ¿entiendes? Entonces, el problema es que algunos creen que lo bueno que está la cosa es lo malo que se está poniendo. Entonces, esto va a ayudar a que Maduro se vaya rápido. Pero yo pregunto una cosa. Por ejemplo, yo vi hoy un tuit de la señora Vanessa Neumann, o Neumann, donde ella decía, bueno, falta ver si los barcos iraníes llegarán antes de que haya una explosión social. Y yo le respondí y yo le decía, no, ¿por qué ustedes no hacen algo para que más bien llegue la gasolina a Venezuela? Y antes de que haya una explosión social precisamente. ¿Quién es el responsable? Pero además lo dicen desde fuera. ¿Quién es el responsable? Que se van a calar la explosión social de la que están aquí. ¿Quién es el responsable? No. El responsable. El responsable. Iba a hacer un comentario, si me lo permiten. Y me refiero a la responsabilidad diferenciada. ¿Quién es el responsable del allanamiento, porque no tiene otro nombre, a Acción Solidaria? Pero, por supuesto, es el gobierno. ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el gobierno? Justamente. Entonces, a eso me refiero con la responsabilidad diferenciada. Yo no puedo meter en el mismo saco las culpas de todos. Aunque sí creo que todos tenemos que buscar las soluciones. Claro, es que no se trata de establecer culpas, se trata de buscar salidas. Señor, si usted dice que usted es el presidente interino y usted tiene poder fuera y control ha sido y control ha aquello, pues haga algo para ayudar a aliviar la situación de los venezolanos. En ese caso del combustible. Los venezolanos están pagando la gasolina más cara del planeta en este momento. Y el gobierno de Maduro también sabe que hay unas circunstancias que él puede ayudar a aliviar, como, bueno, con una negociación donde se hagan concesiones democráticas a la sociedad que está reclamando cambios. Punto. Es que es verdad, yo quisiera ver a Guaidó o a Maduro diciéndole, mira, te reconozco y vamos a resolver el problema. A ver, ¿qué le va a contestar el otro? ¿Me explico? Obligar al otro a decir que no. Es decir, Guaidó obligar a Maduro a decirle no va a entrar la gasolina. Y Maduro obligar a Guaidó a decirle no, yo no voy a negociar contigo para pedir la plata en el Fondo Monetario Internacional. Aquí han pasado unas cosas por debajo de la mesa. Esa es responsabilidad. Aquí han pasado unas cosas por debajo de la mesa y yo las incorporo al análisis de la agenda que propone Vladimir José Gregorio. Y es, que además lo ha dicho Jorge Roy, yo aparezco como el mandamás, el bravo para seguir convenciendo a mi base incondicional, a esa roca incondicional que tengo, de que yo sigo siendo el rey. Pues no, aquí ya ha habido concesiones y es interesante escuchar a alguien como Jorge Roy que lo dice. ¿A qué me refiero? No va a haber una nueva constitución porque no hay nada que cambiar, al menos no en este momento. La asamblea constituyente se va, es decir, quienes nunca creímos en la constituyente, bueno, entiendo que forma parte del acuerdo político, Vladimir José Gregorio. Lo que quiero decir es que hay unas cosas en las que sí, quienes dicen que son los reyes y que quieren seguir actuando como reyes, han tenido que ceder. Claro, se, es porque están calculando, porque tienen el cálculo político, es una barajita de cambios que están soltando. Pero fíjate, tú, es una carta a Biden por si sale, por si es electo en Estados Unidos. ¿Y a Trump es la misma carta? No, no es la misma carta, ellos se están jugando a la otra porque además la carta con Trump es fácil, siguen en la misma dinámica, en la misma dialéctica de la confrontación y Trump les da el argumento del enemigo externo que lo hace consolidarse en la roca. Pero fíjate tú, pero el mismo Roig dijo que el gobierno interino se autodinamitó, él mismo, o sea, se dinamitó él mismo. ¿Por qué? Bueno, por esa política de inflexibilidad, de sectarismo, de, bueno, de dar todo el tiempo contra una pared sin jugar a la política. Y eso es lo que está pasando. Y entonces, ¿quiénes pagan la cuenta de eso? La gente. Los pagan la gente, claro, y ¿quién paga la cuenta de la forma soberbia como gobierna Maduro? La gente. Y entonces al final, no es quien tiene más o quien tiene menos, no es quien te va a dar más palo que el otro. El problema es que el pueblo está llevando palo de ambos sectores extremistas por esas políticas. Claro, y hay un pueblo opositor que se siente defraudado. Y a ese también la oposición y su clase política dirigente le tiene que dar una respuesta. Mira, pasamos al otro punto. Vamos, justamente, si de defraudados hablamos, ni te cuento. Bueno, fíjate. Del nuevo punto de otro sector. Ayer vimos el lanzamiento del comando de campaña del PSU, vimos las candidaturas ya anunciadas a nivel nacional. ¿Algún nuevo bajo el sol, Vanessa? No sé, yo pregunto lo mismo, yo no veo nada mejor allí. Mucho nombre repetido. Mucho nombre repetido. Hay un nombre importante que creo que hay que tomarlo en cuenta, que es Suárez Churio. Sí, como candidato. Como candidato, además, salidor. Suárez Churio, además, encabezando la lista. Eso empieza, hace que uno tenga que empezar a leer cómo es esa distribución de fuerza en el camino. La Cava logró que Amelias no va por Carabobo, encabezas por Lara. Sale Amelias de Carabobo, que fue gobernador de Carabobo. ¿Por qué tendría que ir un exgobernador de Carabobo por otro estado? Bueno, esas son... Pedro Carreño por del Tamacur. Bueno. Pedro Carreño por del Tamacur. Esa es la otra discusión que hay que comenzar a ver. Y mirar con muchísimo tino, ¿no? Allí apuntar con conservatana para ver qué nos está diciendo esa conformación de las planchas. Por ejemplo, Julio... Ponen a personas en algunos puestos que es difícil que salgan. También me lo pregunto, ¿por qué? Y lo digo porque es una persona a quien respeto, a quien considero mi amiga, independientemente de que tengamos posiciones diferentes. Me refiero a Blanca Caut, en un puesto en el estado Miranda. ¿Tú crees que no es salidora? Yo creo que es difícil. Es retador, por lo menos. Es retador. Sí, es retador. Ya sería la segunda vez que pierde porque ella perdió la vez pasada. ¿Qué quiere? Sacarla del juego. Sacarla del debate porque Blanca Caut viene de esa izquierda, de luchadora de toda la vida, con errores, con contradicciones. Pero ella no ha dicho nada que desentone realmente. Yo, Blanca, no la he escuchado hasta ahora. Una sola palabra, ni un milímetro de cuestionamiento al gobierno que debe tener... No, yo no la he escuchado tampoco. No, no la he escuchado tampoco. No sé, fíjate. Yo creo que ella... Nombraste Lara. Pero en ese lugar, en ese lugar, no te parece raro, güey. No, no, no. Nombraste Lara que me hizo. Yo no lo conozco y fíjate que Amelia va por Lara encabezando y Julio Chávez, que es el, digamos, como que el gran candidato de Lara. Sigue, por ejemplo, hablé con la gente chavista de Lara y me dicen, bueno, lo pusieron por allá lejos. Sin embargo, está en el circuito, ¿no? Donde él ha sido el rey. De hecho, fue en las elecciones pasadas el único candidato del chavismo que duplicó a los votos de la oposición y por eso entró Germán Ferrer en la fórmula de Lara, que es lo que llaman el circuito de la montaña, que es la zona rural del estado Lara. Entonces, yo no sé qué hace Meliach en Lara. O sea, yo jamás lo vi allá, tampoco entendí la gobernadora que tampoco vivió nunca en Lara, a Carmen Meléndez. Entonces, nosotros vemos aquí, como dirían los margariteños, un poco de navegados electorales. Lo que ocurre es que también hoy en día la elección, fíjate tú, se habla de listas nacionales. Hoy en día el concepto de representación de las regiones está muy minimizado porque los partidos colocan sus cuadros porque están en negociaciones, están en cosas que se acuerdan. Como las Mises, me perdonan la comparación, pero como las Mises. No importa, mi Amazonas, nunca he ido a Amazonas, pero es mi Amazonas. Exacto, sí, ni saben. Mi Amazonas, digo yo, en cualquier otro momento, no hablo de la actitud, no la conozco. Pero hay otro punto, Capriles. La decisión de Capriles es importante también analizarla. O sea, ¿hasta qué punto Capriles va a tomar la decisión de ir a la elección? Porque ayer el propio presidente Maduro lo acusó de estar saboteando la realización de las elecciones junto a sectores de la comunidad internacional. Eso forma parte quizá del mismo muñequeo, como le dices tú. De un muñequeo político, de una especie de round de sombra. Un muñequeo político. O efectivamente, Capriles está exigiendo algo que el gobierno no está dispuesto a dar. ¿Será eso? Por ejemplo, la proposición de las elecciones. Yo creo que Capriles está pensando en el largo plazo y está tomando una posición de fuerza. Porque él, inhabilitado, ha estado siempre ahora, digamos, en la sombra. Ahora arranca y dice, no tengo nada que perder y lo que tengo es cómo presionar. Porque, digamos, Capriles podría decir, yo estoy llamando a participar. Ha sido, fue lo que él dijo, exactamente. Hay que participar, no podemos dejar a la gente sin opción. No podemos dejar que, no podemos darle la asamblea a Maduro. Pero también tiene la carta bajo la manga. Y dice, no sé si voy a votar. No, no sé. O sea, tengo condiciones para ir a votar hasta el último día. Así es. Y recuerdo que hay, o es la participación activa o es la abstención activa. Y esa es una carta que todavía tiene bajo la manga Capriles para presionar al gobierno. Lo que sí es cierto es que se presenta como una alternativa distinta a Guaidó. Sí, pero Guaidó tiene una agenda, tiene una propuesta con impacto unitario. Tiene una propuesta de consulta y hay un pronunciamiento de la Alianza Nacional Constituyente. Esa propuesta de consulta ha llevado más críticas que apoyos, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero a mí lo que pasa es que hay una gente que propone una cosa y otra gente propone otra. Lo que creo de este momento, lo importante es que de alguna manera comienza a romperse el tema de la polarización. Ya no solamente... Pero también ahora hay una nueva polarización. Hay una polarización opositora que encabezada, o sea, por dos figuras, por Capriles y por Guaidó, se lo hayan propuesto o no, pero esa es una nueva polarización. A tal punto de que Virtuoso dice que sería desastrosa para la oposición si ellos no se ponen de acuerdo. A eso me refiero, pero entonces tenemos cuatro factores visibles en el escenario político venezolano. El chavismo, o sea, el oficialismo, está la oposición que está, digamos, cohesionada alrededor de la mesa de la unidad, de la mesa de diálogo. La mesa de diálogo. La mesa nacional de diálogo. Está el G4, ¿no? Y todo el G4 más 27, es una cosa así, ¿no? El G4 Plus, y está la oposición que está comenzando a cohesionarse alrededor de Capriles. Eso yo lo veo como un tema importante. Pero el chavismo no es un solo chavismo y es importante siempre. No, no, está bien. Bueno, la expresión distinta es el PCB y el PPT y la Alianza Popular Revolucionaria. Creo que es más complejo que eso. Pero nosotros están invisibles, digamos, desde el punto de vista electoral, no se han manifestado, hay grupos pequeños que están y tal. Que la gente no vaya a elecciones o que la gente no tenga visibilidad en redes sociales, no quiere decir que no existe. Pero también es importante conocer un punto de vista. Porque tú puedes decir, no, yo era un chavista disidente, pero estaba en el gabinete de Maduro esperando un mejor momento. Ay, ¿qué es eso? Sí, pero era que hemos visto casos, yo no estaba de acuerdo con eso, pero estaba ahí. Cosa de... Yo, por ejemplo, sin echarme flores por eso, porque cuando yo no estuve de acuerdo con el gobierno de Chávez, lo dije en el año 2007 contra la reforma, y el señor, si tengo que salir del gobierno, pues salgo, porque no estoy de acuerdo. Pues saliste. Ahora, lo que no puede haber es que ahora digan, no, yo no estaba de acuerdo, pero no lo dije porque no sé. Bueno, esas cosas... Es el momento de decir las cosas. Por eso hablaba de cuatro sectores visibles. Yo creo que son más de cuatro. No, no, yo dije que son más de cuatro visibles. Y creo que todos tienen derecho a hacer política. Yo reivindico el derecho de Juan Guaidó de defender su propuesta y de llevarla adelante. Y equivocarse, tiene derecho a acertarlo. Y reivindico el derecho de todos los sectores políticos, de los sectores que lidera Capriles, de los otros sectores que surjan, a hacer política. Por eso sigo con mi prédica, igual que ustedes siguen con su prédica, de la negociación, la negociación, la negociación. Y en tu caso, por supuesto, que las sanciones son las grandes culpables de todo, que no lo creo. Ahora sí me confuso. No lo creo, yo lo cuestiono. Mi prédica es... Eso me recuerda una canción que dice, así se compone un sol. Ay, bueno. Así se compone un sol. Justamente lo que está pasando aquí en este espacio, mi prédica es por más democracia. Más democracia. No la podemos dejar perder, no podemos dejar que se nos vaya por el desaguadero. Más democracia es más democracia para todos. Pensemos como pensemos. Por eso tenemos acá tres puntos y el resto lo coloca usted. Nos vemos el lunes. Así será. Más democracia. Más democracia. Más democracia. Más democracia. Más democracia. Más democracia.